Música Muy bien a todos Volvemos aquí de nuevo a Call to Arms Estamos aquí en un nuevo vídeo de Lo mismo que he dicho ahora mismo Vamos a empezar jugar que yo me retraso Somos Cuatro, vale Cuatro Me toca centro-izquierda Me gusta esta partida que somos cuatro Y hay tres banderas Eso es lo más me gusta Esta bandera yo voy a colocarme por aquí Vamos a ver, me toca La de la derecha Call to left All right Me toca ir por aquí Vamos a ver si No Estoy tan lento Bueno, más o menos tengo bien colocados los tíos Me pueden liar con esto de aquí Pero por lo demás estoy bien Tiene ahí una metralladora así que A ver si podemos Oh Bueno, este por lo menos tiene pinta de morir Bien, perfecto Está muerto, nos han muerto dos tíos Pero nosotros también hemos matado dos Y uno de ellos ha sido un amaterallador Así que por yo me veo Hostia, hostia A ver, te curas tú Ya ¿Masturaremos? No, 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 no Ahora mismo esta zona es impracticable Me lo han matado Yo voy a intentar ahorrar Aunque estoy un poco chungo Vamos a ahorrar Vale Tengo que probar los controles Joder Los controles directos Como funcionan en A ver, uno no Creo que tengo que aprender A ver, como Como se apunta con la mira No sé, no sé muy bien como funciona Tengo que Tengo que Hostia, es que ha puesto ahí la metralladora ligera Vale, voy a intentar rodear un poquito Pero lo único que me queda La izquierda no está completamente Así que No jodas Tengo que los cojones Que iba a ir yo por ahí Vale, voy a intentar Colarme por aquí Corre lo suficiente Corre lo suficiente Corre lo suficiente Perfecto Vale, voy a intentar Matarle Y Colarme Vamos a robarle la arma Vale Perfecto Vale Ahí yo creo que ya mato unos cuantos Voy a intentar Coger esto Por la Tengo morbenta, eh No tengo vida ya Voy a ver si puedo ir de alguna forma Bien, 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 bien Yo creo que está bien Está bien, está de puta madre Vale, ahora mismo estoy a salvo El tío está vivo Aunque está en la mierda de De lo que viene siendo Botiquines Vale, por aquí podemos coger Así que Hostia, tú Es que no puedo joder Bueno, ya nosotros ya tenemos Los passdam Con lo cual Perfecto La derecha Bueno, yo voy a ir por la derecha Voy a tener apoyo Y además a mí me toca El centro derecha Voy a tener apoyo Tengo que dejar uno aquí Un tío del bazooka O sea, al tío del bazooka Le quiero mantener por aquí Aseguro Intentar mantenerle Aquí atrás Le voy a meter ahora Aquí Estos ya son los que avanzamos Y eso No, 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 no 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 me jodas La he liado, la he liado Con los passdam estos No me está haciendo muy bien Pensaba que iba a tener Apoyo de la furgoneta Yo no tengo apoyo Vamos a ver Vamos a apuntar aquí A ver si sale Si sale le metemos una hostia No, gilipollas Gilipollas Ustia, chaval Está complicado esto, eh Ah, me la ha matado No, 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 no reventé No sé si podemos reventarla de alguna forma No sé si podemos reventarla Si le estoy reventando Vale, ahora la recarga Tarde lo que tarde Tarde Vale, a la derecha Parece que había venido Un colega a darnos A la izquierda Estas nos están rodeando De alguna forma Muy vasta Se ha tombado El muchacho El muchacho No se ha tombado No se ha tombado El muchacho El muchacho El muchacho Lo está capturando Este Estos son enemigos A ver si puedo A partir de aquí Lanzando una granada No se ha tombado No se ha tombado No se ha tombado No se ha tombado No, si que vivo Ah, si, 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 vivo Aquí disparando A saco Este por la izquierda Este si que le he disparado A los pelos Estas son enemigos ¡No, no, no me jodas! Creo que aquí tiene caída de bala y por eso no... ¡No! ¡No me jodas! ¿En serio? ¡Diputa caída de bala! Y no podía darle por eso. Vale, yo voy a sacarme uno de estos y voy a intentar reventarle con esto. Pues no sé si sacarme algo más. Yo creo que con eso me debería de valer. ¡Diputa de las balas ya! Bueno, pues todavía tiene. ¡Cabrón! Bueno, aguanta las balas. Tienen ahí... ¡Buah! Lo han capturado. Nosotros vamos a capturar esto. Este, vamos a ver si... Con alguna incursión de este puedo conseguir el bazooka y le quedaba un tiro. Bueno, eso me vale, ¿sabes? Puedo llegar a capturar el bazooka. Tiene un tiro, me acerco tumbadito y cosas así. Mantiene. Vale, cancela. Aquí no me van a ver. ¡No, por culo, chaval! ¡Por pargueleta! Ahí está. Ahí está. Un vehículo de estos. Yo ahora voy a traer otro y vamos a reventar. No me va a reventar. Vamos. Yo le tiene de cañón pequeño. El mío es de cañón gordo. Yo soy barato. El mío es caro. No sé cómo se hace lo de la visión nocturna y todo eso. No sé cómo se hace lo de la visión nocturna y todo eso. No sé cómo se hace lo de la visión nocturna. Intentar mantenerlo más o menos a las escondidas. No reviente. Pues más tanto. Vale, voy a ver si puedo coger a este tío de aquí. A ver, aquí tenemos esto. A ver si no tienen tiro directo, si quieren al otro pues... ...pues probablemente meterán a ese. Un poco. A ver si puedo conseguirla de posición. Perfecto. Ahora cojo del otro hombre. Perfecto, ahí le estamos reventando. Bien, bien, ¿vamos ganando o vamos perdiendo realmente? No me gusta eso. Y ahora si veo mucho combate abajo, en el sur, yo voy a enviar tropas. ¿No? Este tío ha metido aquí un montón. El cero este. Ahí está, coño. Buah, esto lo tiene él. No se lo quitan ni para atrás. Me ha ido un vehículo. Este, si tiene bazooka que funciona, yo le cojo, ¿eh? Sí. Porque es un... Sí, esto es un bazooka. Vale, vamos a ver. No te vengas conmigo si estoy yo. Cerros, viejo de puta. Ahora hay tres aquí. ¿Esto qué es? Esto que se ve todo el rato. Esto que... Ah, un morterito. Mórete, cabrón. ¿Vale? Lo otro ha pasado todo de largo, ¿eh? Yo iré... ¡Ah, me voy primero! De puta madre. Pensaba que no iría tan primero. Vale, hay que meter a alguien aquí a capturar, ¿eh? Yo desde el principio no he capturado. Creo que por ahí había bastante, así que me voy a alejar. Vamos a ver. Yo me alejo porque no quiero que me pegan un bazocazo, que esos vienen muy ricos, ¿sabes? No te das cuenta de que viene el bazocazo hasta que ya lo tienes encima. Vale. Vale, perfecto. Este tío está muy solo. Así que yo creo que le voy a sacar aquí unos pardas. Esta zona sí me gustaría colonizarla. Es bastante fácil, ¿no? Entre comillas. ¿Qué es esto? ¡La vi! Hostia. Y un striker. ¡Buah! A ver si en la mierda. Se ha quedado ahí como aparcado, ¿no? Ahí parece que hay un vehículo. Tiene un cañón, ¿eh? Hostia, chaval. Ahí hay... Coza rica. Hostia, chaval. Ahí hay... Coza rica. Me ha muerto de todo, ¿no? No me voy a meter en el seger, que el otro parece que mi bazoca se lo ha reventado. Este está más muerto que yo que sé. Y mi bazoca se ha cargado al otro. Jojo. Putos cracks. O sea, pues me ha empezado todo el este, ¿eh? Bueno, pero me ha cargado vehículos. O sea, creo que me sale rentable. Aunque sea cuatrocientos y pico. Este vehículo sale bastante rentable. Esto es un buen vehículo, ¿eh? ¿Crees que no? No. Ah, puto bazoca. Esa... Es muy bestia eso, ¿eh? Nos van a reventar por de arriba, ¿eh? Intentar dispersar, mantener mucha visión. Porque desde aquí no se ve. Pero seguramente necesitemos algo de... Lo voy a dejar por detrás, además. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ostia, chaval. Este no lo han reventado, pero este sí. Me cago en lo más de la que me has metido. Otra vez. Y la madre que lo parió Hostia, este está metiendo ya saco, eh Hay que mirarlo Voy a intentar aquí cubrir un poquito Ya digo, mirar un poco todo Puedo no tener visión Y este, este me lo han reventado Este me ha metido un bazo caer de abajo Eso me ha pasado por romper el muro este Si no, no me lo hubieran metido No quiero que luchen Pero sí quiero ver Vale, voy a esperar un poquito a sacarme Yo que sé, un algo, ¿sabes? Por lo menos esto Puntitos, 800 A mí no me gusta Así que sí, yo creo que con uno de estos De mil puntos, me puedo salir bastante Vamos ganando o vamos perdiendo Yo voy el primer de mi equipo He matado menos de lo que me han matado Pero he matado más vehículos de lo que me han matado Vamos perdiendo Vamos perdiendo Pero vamos perdiendo porque Hay alguien que le han matado Sí, le han matado a la peña Nos matan vehículos Ese es un problema Este y este Pero es que está lleno de vehículos No tengo tan poco ángulo desde tan lejos Y ahora yo creo que debería de meterme Sí Alguno de estos No dicen lo que es Tiene un cañón, ¿no? Este tiene blindaje además Este va a venir bien contra el striker Aunque el striker me va a reventar de la forma Voy a utilizarle Voy a utilizar este tanque 150 puntos Que no tiene No, niño Tanque No, por culo, chaval Le he metido una hostia Que le he mandado a Parla La verdad que esta es la parte de este juego que mola El tema es de controlar los tanques así Disparar al instante Que te la sube A ver Vamos a intentar disparar desde aquí A ver si podemos meterle Con toda la distancia ¡Bum! Tiraco No es muy rápido este tanque Pero sí tiene algo más de blindaje Y los... El cañón vale, ¿sabes? El cañón es potente Spot Ah, sí A ver, parece que va a spotear Vale Vale ¿Qué es eso de ahí? Un striker Probablemente necesité algo de altura Así que... Ya, me voy a venir para acá Yo aquí le tendré mejor tiro Es que está lo bueno, macho Me voy de por aquí Me voy de por allá Y los pilla más a distancia, ¿sabes? Spot Vale, vamos a ver Ahí sí Ahí veo Ah, por culo Por eso ya está jodido, creo No Aquí solo hay uno Así que... Vale ¿Qué es este tanque de por aquí? ¡Oh! Venga, este, este, este Me lo cargo yo Este es el preferido de mi tanque ¿No íbamos ganando ahora? Sí, vamos ganando, hombre Es que con lo que se ha reventado este Vamos, que sí, ganamos No, ya llevo Por nuestro respawn Mi misión por la derecha Y tal Este... Frontalmente no sé cómo le meteré Pero el problema de este Es que tiene misiles Y como me pille Me engancha con un misil Y me manda Me manda pa' mordo, ¿sabes? Por ahí Por aquí, más o menos Voy asomándome y tal Y le meto un tiro Voy a ponerlo así Y aquí otro Bueno, primero Primero el primero Lo tengo que spotear yo Vale Vale Ahí está Vale, chicos Vamos a meterle un tirito ¡Ja, ja! ¡Estaba pa' un culo! Tiene que sí Le voy a meter otra Sí, no, no Está tomado por culo Ahora sí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué crack, chaval! ¡Qué crack! Vamos a ver Ahora Me queda el vehículo este Este vehículo Lo voy a meter por aquí Además El tirito Se va a meter aquí A ver, pues Estoy girando Tranquilamente Y con mi tanque Me cargo todo Todo y todo ¡Qué divertido, chaval! No me voy a dar a romper la esta Lo que yo veo es por eso Por lo que no Acabo matándole Porque no le veo Ahí está Ahora Métele esta Acércale a un tío Y pítale ¿En serio? ¿Se ha movido? Creo que se ha movido Ahí está No, no está ¡Qué cojón! Ahí se han montado en ese Espérate No, por culo, chaval ¡Ah, chaval! Por culo Vamos a ver Y por ahí ¡Oh! Otro antiaéreo Otro antiaéreo De esos Vamos a ver ¿Le puedo meter? Tiro Cojo el ángulo Por aquí Lo que más que por aquí No es muy Muy factible ¿Sabes? Vamos a ver Se está moviendo A ver si lo metemos ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! Debe tener otro tiro Entre pecho y espalda ¡Venga, ve! No, vamos a echar para atrás Que no me aseguro Termine un bazooka Y voy a la mierda ¡Ah! Está entretenido, eh La partida me está gustando Mucho Ya la mitad de la partida Más o menos Y este tanque Me ha servido Me ha hecho Me ha hecho Vamos, de las delicias Moff up Me he cargado sin tanque, macho Me he sacado las piedras y todo No puedes No te lo cargas tan fácilmente Creo que está más seguro Bueno, antes estaba más seguro por aquí Que aquí atrás Ahora es que esto está muy jodido Y te pueden dar Esto lo he roto para pasar Guau, aquí Estos son de elite, eh Bazooka Sí, aquí hay bazooka Que podría haber cargado el vehículo Vale, ya estará cargado Hay otro bazooka por ahí Es el problema de los bazookas, macho Ya tengo un vehículo Y todo esto De cañón De distancia Vamos Que sí funciona Chaval Vamos a ver Que podemos sacar ahora Vamos a ver Ya voy a sacarme otros Ah, no puedo sacarme unos Pass Vamos Voy con esta mierda De cilla Hasta que se me los maten Esto que son GRM De poco a poco Nos estamos Arrenconando Yo no sé Si avanzar por aquí O no Porque si habrá Algún enemigo O algo Me disparan Es un truco Tú disparas Y si no te disparan Es que es difícil Que haya alguien Pero puede que lo haya Entonces Cuidado Vale, aquí Vamos a avanzar por aquí Hasta por aquí Ahora Esto de aquí Vamos a avanzarlo por aquí Y tenemos ahí El anterior Este Vamos a A cargar este Vamos a ir por la carretera Que es mucho más Más limpita Y va a ser Mucho más fácil De aventarle Toma por culo Wey A pastarla Vamos a A este tío Para adelante Vamos a este tío A decir que no Dispare ya Hombre Que ahora mismo Ya no Hay tanta Tanto peligro Tanto miedo Vale, estos de aquí Parece que están Cubriendo una zona Pero cuando los han necesitado Más abajo Los han llevado Más abajo Por lo cual Va bien Va bien la cosa Va bien la cosa ¿Esto qué es? Manerita El centro Obviamente ¿A quién se refiere? ¿Que mueva el qué? Ya mismo estoy bien No tengo por qué mover nada Estoy bien Me refiero a que No tengo que acercarme Mis unidades no van a ganar En un combate Ah, debería haber Acercado a ese Debería haber una granada Sí, sí Estos tienen ahora mismo Mucha infantería Vale No sé si es el problema Que tenemos ahora Ellos tienen ¡Hostia, chaval! No sé si casillos Sin lanzar granadas O algo Vale Vamos a ocuparnos de eso Carga Estas Vamos a ver que tiene Bueno, me quedan muchas balas Coño Humo C4 O sea, el C4 La dinamita de Silo 21 Hombre Sí más o menos Donde darle Y sí más o menos Donde está Por lo cual Yo creo que se apunto bien Te carga y le meto del lateral Un pazamombazo Que te caga, chaval Toma Apastarla Chaval Apastarla Y ahora además Se la voy a reventar Porque ese no está Jodido del todo Voy a mirar a ver Si son enemigos No, son Son malos Mira, ahí no está El mortero A ver Ahí estamos Y ahora la siguiente De explosivas Ahí está el mortero Hay que meterle No Te han movido Los hijos de puta Voy a alejarme Yo creo A ver si voy a alejarme Voy a alejarme Porque no me renta Voy a perder al vehículo No me renta Ya hemos vuelto A poner el equipo En positivo Estamos perdiendo Mucha infantería Por si os estoy dando cuenta Ellos han perdido También muchísimos vehículos Digo que También nos han matado ¡Ah no! Soy yo Se han matado Bastante vehículos Ellos Realmente el único Que estoy en positivo En vehículo Soy yo Vale Voy a sacarme yo Un mortero A ver No me le Para estas cosas No, no me renta Lo vacío Todo rápido No me puedo Acercar con el tanque Me parece que no hay nadie Por ahí Por lo cual Yo me voy a meter Para acá Daría a ver Si viene algún vehículo Va a ir chorraída A verlo Por lo cual Ahí vale Bueno Morterete Acercate Y me los voy a vaciar A base de morteros Igual que lo están Haciendo ellos El mortero No sé quién es Pero me cago En la madre Lo parió Emil Emil El primero 68 tropas Que se ha cargado Hijo de eso Madre Muertos Vale Vale Voy a hacerle que ataque Atacar Atacar Alrededor de Esta posición Un rato ahí Atacando Vamos a reventar Chaval Dos morteros Ahí metiendo Ostias Creo que están Viniendo para acá Voy a ¿Sabes qué? Morterete Atacar Tu zona Atacar tu zona Chaval No te vas a dar ni cuenta Y te va a caer una en la cara Mira, 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 mira Uy Vale, perfecto Yo también Me sale muy reventado De atacar Que turnar Vale No quiero atacar al mortero Porque lo que quiero Es atacar a las unidades Pero El mortero nos puede joder mucho Puedo matar Mi torneo Mi mortero También O sea, a ver si le doy alguna Ahí estamos Estamos dando Estamos dando Chavales Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Todos muertos por ahí Todos muertos por acá Ahí estamos Atacar alrededor de Esta La puta madre ¿Dónde está este? No veo nada ¿También ha sido en milicia ¿O qué coño era? Está por aquí Nada, esto no es en milicia Vale, voy a atacar a este Bien Vale, este está muerto Perfecto Vamos a ver No, no, pero muérete, coño Está curando Vamos Ahí estamos Vamos Vamos Sí, yo creo que este mortero Nos va a rentar Vamos a sacar esta zona Una zona Una zona muy útil Para atacar Estos están todos muertos Ahí ya no quedan demasiado Vamos Ganando Sí Black time No No, man No, ahí Sí A ver, ahora sí No, no, no ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Tirepita de mierdecilla A mí me va a hacer chaval Todo revienta Yo no Hostia, yo no entiendo Como le he fallado dos tiros O algo así No sé exactamente Qué es lo que ha pasado Casi crashea Por una explosión No hay A ver, petar algo Con C4 Es como revienta, chaval Puto mortero Los cojones Y aquí las unidades Avanzando poco a poco Aquí parece que me han ayudado A esta me la acaban de matar Pero vamos a ganar Sobra Ah, no Están muertos Mira Sí, sí Están viniendo refuerzos enemigos Vamos a ayudar por aquí Vamos a ver si podemos Estar algo de fuego contención O alguna con ella Esto es porque no lo han matado Muchas tropas Pero si vienes por aquí Le tiene una carada Aquí hay al otro lado ¿Cómo se ve las balas que tienen? Típico Vale, quedan No son muchas Pero Aquí está Queda todo bugado, eh Uh, ¿qué va? Tengo que aprender Ya digo, tengo que aprender Los controles del tanque, macho 26 unidades y 6 tanques 125 De rentabilidad De cómo vas a zoom No sé qué, ¿sabes? Hay una visión nocturna No, V M M N Este es el Este es el A La B No, esta es la Z A Esto es SD Nada F G H No J A L A lo mejor solo es por la noche No A o tampoco Dario no Vale, R recarga Claramente Va a cambiar de bala Vale, el R va a cambiar de bala Vale, el R va a cambiar de bala Vale, el R va a cambiar de bala Vale, el auto directo No, 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 no D Mismo Y no sé O sea Y ya No sé La visión nocturna no sé ni cómo se pone, macho Pero es que es súper rentable, ¿sabes? Entonces no Ya está, ya está ¿Cuántos te quedan? A ver A ver, típico Agárralos, agárralos No hace falta Vamos a ponerlos por aquí Estos aliados Llegar esta zona, sí Ah, está, esta zona Vale, ya estamos ganando Oh, puta madre Vamos a ver Tanque, balza pa'lante Y además vamos a ponerle la explosiva Porque es Vehículos en blindaje Está yendo por ahí Ya, por aquí yo le tengo tirado Es siempre Ya hemos llegado Están sin puntos No tienen para Merdecillas ni nada No pueden jugársela A ver Dos, venga Uno y No me jodas, otra Voy a tener que utilizar tres De balas explosivas Pa' Ay, 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 ay Tres, dos, uno Se carga ahí Ah, por culo Metado Vale Alejamos Alejando todo lo rápido que quiera Este deja de disparar Que no hay mono Go, 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 go Con mi tanque no Yo no voy a utilizar mi tanque Para hacer un go, go, go Yo mi tanque es para matar infantería Para matar O sea, para matar tanques O vehículos Para matar infantería Ya tengo otras cosas Ahí está Pírate, hombre Tengo, tienen ahí Es que tienen unas armas Mola un huevo Tengo, los diseños de los tanques Molan muchísimo Llevamos 43 minutos de partida, chaval Pero, ¿qué partida más larga Se nos está haciendo, eh? Que no creas, eh, ni nada Mola un huevo Bye bye Deja de atacar, coño Vale Capo, culado Vamos a ver, esto se ha matado uno, pero más o menos que sigue, ha enfrentado, lo más es esto, no puedo joder mucho No, está infiltrado, está infiltrado Creo que no queda ninguno o que sí Ha tirado, se lo hace cuatro, sube tiquines Vale, lo hemos ganado, ¿no? Sí, hemos capturado la bandera de enemiga esta Queda 87 de 34, 11 bajas, dos tíos El tanque ha cumplido, nos acaban de reventar Pero, coño, ha cumplido un huevo el tanque Ah, está, ha estado chula Por ejemplo, he conseguido 300 y pico de experiencia Me ha gustado Sí, es una partida de entretenida Y, aunque haya sido muy larga Os voy a poner un vídeo Muy cortito, de seis minutos En la que me he hecho dos partidas, ¿eh? En serio, ¿eh? Seis minutos, dos partidas Así que nada, chicos, venga Hasta luego, chao, chao Y adiós Buenos a todos, soy Dalbert Y estoy aquí en una partida de Call to Arms Hace un... No solo subir Call to Arms con mucha regularidad Porque, ya digo, me gusta más el Men of War Lo veo más completito Pero, sí, de vez en cuando le he hecho alguna partidita Porque es un juego que me gusta, la verdad Es un juego que, yo qué sé, o sea Aunque no está totalmente terminado y le falta Porque le falta Tiene muchísimo potencial Y si le damos una oportunidad Y esperamos un poquito a veces los desarrolladores Van ajustándole y tal Puede que lleguemos a tener un juego muy chulo Vamos a poner esto un poquito acá Vamos a ver si no le revientan al coche Porque, vamos Vale, perfecto Nos están cancelando la base enemiga Jodas Jodas ¿Esto cómo lo han hecho? ¿Qué me han dado aquí para que capture? ¿Me han dado algo? No entiendo Vale, esto yo creo que está bien Vamos a intentar poner uno aquí Está como súper jodido algo O sea, nosotros estamos cancelando la bandera atrás Por lo cual Bien Hombre ¿Cómo le matas? ¿Cómo le matas? Dios mío, nos están dando una paliza La verdad es que los señales de élite Son muy Tochas En serio Se han dado una paliza ahí Muy maja Hemos perdido Chicos Puedo asegurar que no me he enterado De cómo se ha perdido O cómo se ha ganado la partida No lo he entendido No lo he entendido ¿Qué cojones? O sea Increíble Ahora de la ready A ver si Empieza Otra partida Porque es que No entiendo exactamente Qué es lo que ha pasado Es como que nos ha Como si nos han castrado la bandera de atrás Al principio Se ha castrado sola No sé Mira, ahora por lo menos Está castrando bastante rápido Muy raro la partida De hecho Muy raro Te digo Yo he avanzado las tropas Hacia adelante No sé Es que no sé No sé lo que ha pasado O sea No lo entiendo Para mí Ha sido un poquito Poshock Es que Como que reaparecemos En el lado contrario Es que es como Están colocadas al revés Sí Creo que es eso Creo que es eso Que están como mal colocadas Ah, este está muerto Y yo estoy medio muerto Sí Estoy muerto entero Vamos ¿Puedo esto qué son? La IA está tocheta No es justo La IA está tocheta Soldados más épicos Es que esos soldados No se pueden sacar al principio No hay puntos para sacarlos Muertos Esto no lo he capturado Vale, vale Vale, vale Esto está en nuestra hora Bien A ver si con eso Podemos hacer algún apaño Vale Este es el del Jacob's Vale Me han dejado la mierda Pero bueno Yo que se la no me pongo a la curar Y ya tomo por culo Perfecto Yo saco uno de estos Los mercenarios Ellos ahora mismo no tienen vehículos Por lo cual puede salir bastante bien Incluso creo que es más fácil Que nosotros capturemos A aquellos que capturen Yo creo que está mal diseñado El modo o algo Está bugado o algo Eso no lo entiendo Yo creo que voy a No lanzaré a nada Que bueno Eso mueren Está bugado No hay más vivos No Perfecto Vale Pues vamos a Eh ¿Hemos ganado ya? No lo entiendo chicos Creo que se ha jodido El modo juego Derrame Ame Mode Is Jujer Por eso No se escriba así Pero bueno Me da igual O sea Por eso dejé el juego Porque estaba un poco Bugeados Hago un humor De juego No me lo creo En serio Está bugueado En serio Hostia Si si Otro mapa O algo O sea No es normal Esto Ahora chicos Cortamos No es No es No es